El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de nuestro municipio realizó capacitación contra incendios y manejo de extintores a las diferentes dependencias de la Administración Municipal, con el fin de brindar conocimientos acerca de los diferentes extintores que existen. Desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatapé, estamos iniciando el día de hoy con un proceso de capacitación a todas las dependencias de la Administración Municipal. Estamos iniciando en un proceso de prevención de incendios, control de incendios y manejo de extintores, para que estos funcionarios públicos de nuestra Administración sepan cómo actuar correctamente en caso de que se nos presente un conato de incendio en algunas de las dependencias o mientras estamos también en nuestra vida cotidiana, la vida cotidiana que ellos manejan como tal, como funcionarios públicos, de estar transitando por muchos lugares y todo eso, que tengan esa capacidad, ese conocimiento de poder utilizar de manera correctamente un extintor. Vamos a estar abarcando todas las dependencias de la Administración Municipal. Iniciamos con todo lo que tiene que ver con la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social. Tenemos también la Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos. Más adelante abarcaremos todo lo que son Secretarías de Hacienda, Secretarías de Turismo, Secretarías de Planeación, Medio Ambiente y todo eso. La idea es abarcar completamente estos funcionarios públicos que se lleven este conocimiento tan básico que a raíz de muchas situaciones que se han venido presentando, pues tenemos esa responsabilidad como Cuerpo Bomberos de nuestro municipio de que ellos tengan este proceso de formación, de que se capaciten, de que tengan esa iniciativa de aprender un poco más y el tema relacionado con emergencias que les va a servir tanto para su vida laboral y su vida cotidiana como también para su vida personal y algo que se pueden llevar también para sus hogares. Estos aprendizajes son muy útiles e importantes ya que en alguna situación de emergencia se puede actuar con inmediatez e ir mitigando la compragación mientras llegan los organismos de socorro. Gracias por ver el video.